La producción ovino caprino es fundamental para el abastecimiento alimenticio en la región del Caribe seco colombiano. Específicamente los departamentos del Cesar y la Guajira se han beneficiado con esta especie en cuanto a su carne y su leche. Por ese motivo nos encontramos hoy aquí en territorio en la Guajira, específicamente en la finca La Trinidad en el municipio de Rihuacha, Los Camarones, para realizar una jornada de actualización gestionada y encabezada por la Agencia de Desarrollo Rural y Agrosavia. En la primera estación, manejo general de rebaño, nutrición y alimentación animal, se dio a conocer el componente de manejo general del rebaño del modelo productivo vino de carne para condiciones cálidas semiáridas, como la Guajira. Este componente incluyó el reconocimiento de las razas existentes en este sistema de producción, el método de identificación, la determinación de edad por cronología dentaria, entre otras prácticas de manejo que se consideran necesarias para el buen desempeño de los animales. Además, se dio a conocer el cuaderno de registros y la importancia del seguimiento productivo y el registro de datos importantes, como el peso del animal, fecha de parto y número de crías, entre otros. Con respecto a la nutrición y alimentación de los animales, se indicó sobre los recursos forrajeros existentes en la Guajira y las características de consumo de los ovinos de carne. Se socializaron las ofertas tecnológicas de tecnología NIRS para valoración de los alimentos y el sistema de información Alimentro. Por otro lado, en la estación 2, el suelo, biofertilización y aprovechamiento de biomasa residual, se expuso a los participantes cómo está conformado un perfil de suelo, la importancia de este recurso, su adecuado manejo y nutrición. Además, se dio a conocer la oferta tecnológica de análisis de suelo de Agrosabio y su importancia para conocer las propiedades físico-químicas del suelo y el uso de enmiendas y fertilizantes en caso de ser necesario. Se explicó además la importancia de los bioinsumos como los biofertilizantes en las praderas y potreros, ya que estos contribuyen con el crecimiento de la pastura o los forrajes como por ejemplo el monivac que hace parte del OT de Agrosabio. En la estación Propagación de Especies Forrajeras Nativas, los pasos recomendados a través de la oferta tecnológica de propagación forrajeras nativas, fueron explicados uno a uno a los participantes. Desde la selección de árboles productores de semillas adecuadas, el almacenamiento de estas, los tratamientos pre-germinativas, la germinación en vivero y hasta el trasplante a campo para la siembra definitiva, fueron explicados de manera genuina por nuestros investigadores de Agrosabio. Con esta oferta se hace énfasis a los extensionistas en la importancia de orientar la producción ovino de carne a la sostenibilidad a través de la reforestación de las áreas de pastoreo y aumento de oferta de alimento a partir de los árboles y arbustos preferidos por los animales durante la época seca. Para terminar, los extensionistas guajiros estuvieron en la estación Pastoreo y Manejo de Potreros, establecimiento de Sorbo JJT18. El pastoreo extensivo en el sistema de alimentación predominante en la producción de carne ovina en el cálido semiárido y semiúmedo de la guajira donde en condiciones desérticas los animales caminan grandes áreas buscando alimento y agua. El rol del pastor ha sido ampliamente identificado en el territorio y este adquiere importancia cuando se habla de manejo y estrategias para disminuir la presión de pastoreo sin afectar la producción. La OT de Agrosabia Sorbo JJT18, sus características y manejo agronómico fueron descritas a los extensionistas, así como el método de siembra y el uso de este forraje para elaborar ensilaje como suplemento alimenticio para épocas críticas de alimentos en pastoreo más B10.